Para Zague, a veces se ponen comas, otras veces puntos suspensivos pero esta vez punto final, así como su relación con la conductora de Televisa, Paola Rojas. Y que pareciera que el comentarista deportivo de TV Azteca mandó un mensaje subliminal a su anterior pareja tras darle vuelta a la página. Zague escribió, hay días en que nosotros en nuestras vidas, solamente ponemos coma, hay días que ponemos puntos suspensivos, hay días que ponemos punto final. Y hay días que tenemos, simplemente que voltear la página. Y que Zague y Paola Rojas ya están separados, luego del escándalo que se desató, durante el Mundial el año pasado, cuando se filtró un vídeo íntimo del exfutbolista en la que muestra su parte íntima. Tras varios meses de escándalo, rumores y memes, se confirmó que Paola Rojas y Zague están separados. Sigue leyendo. Adal Ramones es invitado a Masterchef, para darle su bienvenida a TV Azteca, se va del programa, por Annette Michel. Video, cocinero de Masterchef, manosea a Vanessa Claudio y conductores no lo perdonan, familia se lleva a casa, recuerdo mortal. De playa niño de 3 años recibía el 2019 con su familia pero una uva terminó con su vida que... Busques, y que lo puedes encontrar video, despid en afun... ¡Suscríbete al canal!